Instituto de Cancerología en lo que concierne a investigación en el área internacional, darles algunos ejemplos de programas ligados a la biodiversidad y productos naturales, investigación en la misma, así como otros ejemplos que entiendo que pueden ser pertinentes para Colombia en el área de investigación y capacitación, no solo del Instituto de Cancerología, sino de otros institutos y centros que forman parte del conglomerado del NIH. La misión del NIH es sencillamente generar conocimiento. Escuché muy bien a la ministra Torres en la ceremonia de apertura que hablaba que en los países es muy importante generar conocimiento y no solamente ser receptivos. Y esa fue la visión cuando se crearon los Institutos Nacionales de la Salud hace muchísimos años con el presidente Roosevelt. Y poder apoyar a la aplicación de este conocimiento para mejorar la salud, alargar la vida desde que se pueda y sobre todo reducir enfermedades y cualquier discapacidad. Tenemos 27 institutos y centros, cada uno está ligado a una condición o enfermedad específica, desde cáncer, enfermedades infecciosas, cardíacas. Yo imagino que muchos de ustedes, debido a la pandemia, habrán escuchado muchísimo al doctor Fauci, que es el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas dentro del NIH. Y de hecho, de las vacunas que están por salir del COVID-19, tres de ellas, incluyendo la que está de Moderna y otras instituciones privadas, están apoyadas por subsidios de nuestra agencia. Cada instituto, nosotros estamos bajo la sombrilla del Ministerio o Departamento de Salud de Estados Unidos, pero somos una agencia bastante autónoma, afortunadamente, así que no estamos tan sujetos a los vaivenes políticos. Y cada instituto es autónomo en términos de que tiene su propio director o directora, así como su presupuesto. El director del NIH lo nombra el presidente de Estados Unidos y este a su vez nombra a los directores de cada instituto y centro. Pero la gran excepción es el Instituto de Cancerología, donde yo trabajo, cuyo director es nombrado directamente por el presidente. Y nosotros, básicamente, tenemos un presupuesto de unos 40 mil millones de dólares. Y de eso, aproximadamente un 90% va a subsidios y fondos que nosotros distribuimos entre diferentes instituciones, académicas, universidades, centros de investigación, hospitales, inclusive industrias. Pero esto se hace a manera de competencia, de presentación de propuestas. Y las mismas son, se hace una revisión de pares por expertos en el tema, procurando la mayor transparencia y ética dentro del proceso. A su vez, nosotros, un 10% de ese presupuesto que mencioné, de unos 40 mil millones de dólares, se invierte en investigación que se hace en la casa, en los laboratorios de los institutos. De los 27 institutos, 23 de ellos tienen sus propios laboratorios. Y ustedes se preguntarán por qué. Y sencillamente es porque hay algunas condiciones o algunas investigaciones que no necesariamente. He escuchado lo que lleva del foro, mucho énfasis en el sector privado, y eso es muy importante. Y nosotros, de hecho, colaboramos muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que hay algunos tipos de investigación por los retos, costos, y lo difícil que puede ser que no siempre van a ser acatados por la industria o las propias universidades. Y ahí es donde nosotros, pues, apoyamos la investigación en la casa. Además, cuando nosotros hacemos los subsidios y las personas que ganan las propuestas, ellos son los dueños de la propiedad intelectual, con la premisa que no solo van a sacar patentes, sino que van a llegar a licenciar lo que producen. Porque si no, quedamos en nada. Y que esto se convierta en un producto que ayude a la salud de todos en el mundo. Pero la investigación que se hace en el programa intramural, eso, la propiedad intelectual es nuestra, y esa generación de patentes y sobre todo licencias, constituye una fuente de ingresos para poder seguir investigando como agencia. En cuanto al Instituto de Cancerología, que como les mencioné, es el mayor de todos, hace unos 10 años, el director en ese momento, que era el doctor Harold Barmuss, él fue, durante la época de Clinton, director de todo el NIH, y Obama, el presidente Obama lo convocó para que presidiera, dirigiera, perdón, el Instituto de Cancerología. El doctor Barmuss, pues, llega de vuelta al NIH después de haber dirigido Slow Catering, uno de los hospitales de oncología más importantes del mundo, y sobre todo le es un premio Nobel. Él fue de los descubridores de los oncogenes que tanto han ayudado en el control del cáncer, y él vino con la idea de establecer un centro internacional. La idea de este centro era, sobre todo, apoyar investigación innovativa y que pudiera tener un impacto para, sobre el cáncer, el control del cáncer a nivel internacional, y sobre todo generar colaboraciones importantes. También, uno de los puntos de lanza del Centro Internacional del Instituto de Cancerología tiene que ver con todo lo que es capacitación, lo que en inglés se llama Research Training, con énfasis en los países de ingresos medianos y bajos. Y en un momento voy a hacer un enlace de por qué esto es tan importante, además de contribuir al conocimiento científico, y entendemos que nadie puede trabajar aislados o en una isla. Quizás el presidente de Estados Unidos en este momento piensa así, pero por fortuna nosotros somos muy autónomos, y entendemos que la salud es un derecho y tiene que ser a base de colaboraciones internacionales. ¿Por qué el énfasis en países de ingresos medios y bajos? Bueno, el cáncer es reconocido como una de las causas principales, si no la causa principal, es de muertes prematuras en países de ingresos medianos y bajos. De hecho, se estima que dos terceras partes de las aproximadamente nueve millones de muertes que ocurren anualmente debido al cáncer ocurren en países de ingresos medianos y bajos. Como estamos hablando de salud, de ciencia, tecnología, innovación y competitividad, esto tiene un impacto muy grande, porque usted imagínese la gente muriendo tan joven en plenitud de sus vidas y de sus carreras, y esto por supuesto afecta la competitividad no solo de los individuos, sino de la sociedad y del país. Aparte de las muertes, la incidencia del cáncer está en crescento, aumentando tremendamente en países de ingresos medianos y bajos, y algo que no es único de estos países en desarrollo, sino en el mundo entero, incluyendo Estados Unidos, Europa y Canadá, lamentablemente la salud se ve afectada por muchas inequidades y muchas disparidades. Y en Latinoamérica, región que amo, lamentablemente tiene la distinción que es la región con mayor inequidad en el mundo. No es la más pobre, sin embargo, es donde hay las brechas mayores. Y esto se nota en todo. Si vemos las muertes y las personas enfermas con el COVID-19 en estos momentos, la mayoría son, gran parte de ellos son de estratos pobres, personas de diferentes etnias, de diferentes razas, que han sido tremendamente afectados. Y esto no debería ocurrir. Y también hay que tener una realidad. Las compañías, las industrias farmacéuticas, biotecnológicas, pues desarrollan muchísimos elementos asociados al control y la prevención y la detección y el diagnóstico del cáncer y hasta su tratamiento. Pero esto no es siempre, puede ser dispuesto o utilizado en países de ingresos medianos y bajos. Esta gráfica sencillamente refleja, y la misma no es de mi autoría, es de una iniciativa de salud global y equidad que tiene la Universidad de Harvard con apoyo del Instituto de Cancerología de la NIH, así como de la Organización Mundial de la Salud. Pero quise utilizarla, porque aquí se refleja bien claro el inequilibrio, el desequilibrio que hay, la inequidad, donde la mayor parte de las muertes por cáncer, cerca de un 80%, están ocurriendo en países de ingresos medianos y bajos. Sin embargo, se invierte solamente un 5% a nivel internacional para controlar el cáncer en estos países. Aquí estamos hablando no de la inversión solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esto me lleva a hablar un poquito del impacto social y económico que puede tener la investigación en productos naturales. Como mencioné hace un minutito, muchas de las tecnologías que se desarrollan, sobre todo de manera terapéutica, en países de ingresos altos, mayormente Estados Unidos, Canadá, Europa, no necesariamente siempre son accesibles o pueden ser posteadas o compatibles con las necesidades y condiciones de los sistemas de salud en muchos de los países de ingresos medios y bajos. Además, hay una realidad, en la mayoría de los países de ingresos medios y bajos se utiliza muchísimo la medicina tradicional y complementaria por razones históricas, culturales, inclusive de diferentes migraciones que ha habido en estos países a través de los años. Y algo que es crucial es que la investigación puede ejercer un papel primordial avanzando en la utilización de estos productos naturales en la investigación, sobre todo en un área que creemos que es muy pertinente, que es la oncología integrativa. En este gráfico solamente quiero darles un ejemplo del tipo de financiamiento o de inversión que están haciendo los institutos nacionales de Estados Unidos, no solamente el de cancerología, en el área de medicina complementaria. Esto ha ido aumentando con los años, pero en el año fiscal 2019 hubo una inversión bastante amplia. La barra mayor es del instituto, en un centro que tenemos de salud complementaria, de hecho empezó llamándose de salud complementaria alternativa, hoy en hace unos años le cambiaron el nombre a salud complementaria e integrativa, y esa es su misión principal, por lo tanto son los más que fondos invierten, y yo voy a hablar un poquito de ellos más adelante. Pero en la segunda barra, el Instituto de Cancerología llegó a invertir en el 2019 aproximadamente 60 millones de dólares en esta área en particular, así como hay otros institutos, incluyendo el de genoma humano, el de diabetes, enfermedades del riñón, el de enfermedades neurológicas, que también hacen una inversión considerable en el área de medicina complementaria. Como nosotros somos una institución dedicada a la investigación y a generar conocimiento, trabajamos mucho en base a preguntas, y una de las preguntas más relevantes que nos hacemos con lo que tiene que ver a este foro, a este en particular, en el que estamos participando, es cómo la investigación en lo que es relacionado a la biodiversidad, a la medicina tradicional y a los productos naturales, podría influenciar en la salud de los pacientes en todo el espectro, desde su prevención, sobrevivencia, o hasta inclusive en el final de la vida de los pacientes. Esa es una pregunta relevante que nos hacemos para poder entonces desarrollar programas y actividades. Ya escucharon que yo hablé de oncología integrativa. Se preguntarán por qué. Todo esto es un camino que se ha venido realizando por los años, tanto en el área de medicina tradicional y complementaria, como en el de la medicina integrativa. Y utilizamos o nos acercamos bastante a la definición que hizo la Organización Mundial de la Salud en su plan estratégico de 2014 al 2023, en que ellos visualizan la oncología integrativa en una que el paciente es el centro, que tiene que estar apoyada por evidencia, y la evidencia, pues ustedes saben que la trae la investigación, pero que a su vez provee un cuidado complementario, bien comprensivo a los pacientes, y donde se integra, donde se juntan la medicina tradicional y complementaria para que trabaje con la medicina occidental o convencional que todos conocemos, desde tratamientos como quimioterapia, radioterapia, etcétera. Eso es lo que estamos refiriéndonos cuando hablamos de oncología integrativa. Y en relación a eso, hace muy poco, a finales del mes de octubre, tuvimos una conferencia internacional, que en un principio iba a ser presencial, pero por motivos que todos conocemos, hubo que hacerla virtual, donde tuvimos una participación de más de 700 personas de unos 28 países, y el foco era sobre perspectivas internacionales en medicina integrativa para la prevención y el manejo de pacientes de cáncer. Y los objetivos de la misma eran muy sencillos, no quisimos complicarnos mucho la vida. Sencillamente, como estaban participando muchísimos países, tratar de entender cuál, cómo es la interfase de la medicina convencional occidental y de la medicina tradicional incomplementaria en diferentes países, en diferentes sistemas de salud. Y de hecho, enfocamos en tres países que tienen una tradición histórica y cultural en cuanto a este tipo de integración, como lo son China, con su medicina tradicional, India, con Ayurveda, y Brasil, que integra diferentes prácticas a la medicina convencional en oncología. Pero también abrimos el foro a distintos científicos e investigadores de diferentes partes del mundo. De hecho, en la sesión de farmacología de medicina tradicional, tuvimos el placer de contar con la doctora Susana Fiorentino, que participó en un panel, todas mujeres, muy importante, y completamente internacional. Compartió experiencias con personas de Sudáfrica, de India, Brasil, etc. Algo que también tratamos e intentamos y yo creo que logramos hacer en esta conferencia es tratar de entender qué colaboraciones están ocurriendo y cuáles son las brechas y los retos asociados a la investigación, pero también dónde podrían estar las oportunidades para apoyar más la oncología integrativa en países de ingresos medios y bajos. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué la oncología integrativa? Bueno, hace un momentico presenté que el paciente es el centro y eso es esencial porque el cáncer, ustedes saben que son un complejo de enfermedades y hay que ver y su cuidado o tratamiento hay que verlo de una manera como un continuo, cómo podemos apoyar la prevención, la detección, el tratamiento e inclusive el apoyo hacia el final de la vida en aquellos pacientes donde ha sido muy complicado y no hay otras alternativas. esto lo que se hace de esta manera es incrementar o mejorar el acceso, tratar de minimizar las inequidades y disparidades que me refería hace un momento y sobre todo con este tipo de investigación llegar a dar un cuidado a los pacientes que sea de calidad pero que también pueda ser asequible porque eso es sumamente importante. también la investigación al producir evidencia nos da es bien importante para nuestras experiencias clínicas de todos de hecho muchas de nuestras investigaciones tienen que ver con ensayos clínicos que nosotros apoyamos alrededor del mundo ya mencioné el del COVID pero en el área del cáncer se han hecho muchísimo de hecho la relación entre el ente biológico del virus y el cáncer cervical del papiloma humano se hizo una investigación colaborativa que ocurrió toda entre Costa Rica y Estados Unidos y eso les da un ejemplo que a pesar de ser un país pequeño ellos no solo fueron receptores ellos invirtieron y se convirtieron en protagonistas de esta colaboración que dio lugar a la vacuna del papiloma que de hecho en Colombia es utilizada y algo muy importante en este tipo de abordamiento es que se toman en cuenta las preferencias los valores y los derechos de los pacientes porque nunca debemos olvidar que la salud es un derecho y sobre todo que los pacientes tienen sus propios derechos en todo lo que concierne a salud bueno ahora quisiera hacer una pequeña transición y hablar un poco sobre algunos ejemplos de programas e iniciativas que tenemos de investigación en el área de productos naturales y biodiversidad uno de ellos es pertinente mencionar que nosotros contamos con una división de productos naturales y esta división mayormente lo que se enfoca es en adquirir el productos naturales crudos ya sea de medioambientes terrestres o marinos y se hace y se trabaja tanto en la extracción como en el screening o el cribado de estos extractos eso se hace para una línea celular que contamos en el instituto de cancerología que se llama la línea 60 les dejo aquí el enlace y en el mismo si ustedes lo ven y estas diapositivas van a estar disponibles para todos pueden ver de lo que se trata esa línea y algunas de las responsabilidades mayores de esta división es evaluar los materiales que se extraen y se prueban cómo se fraccionan los mismos para ver su componente activo y sobre todo que haya la cantidad suficiente de materia prima para producir cantidades suficientes que puedan después probarse tanto o evaluarse tanto a nivel preclínico como clínico de hecho abajo en color celeste está el enlace a esta división otro programa que me parece muy relevante por su impacto internacional es que a través de la división de productos naturales realizamos unos acuerdos de colaboración internacionales para poder recolectar material y trabajar juntos en la extracción en el privado y el posible impacto preclínico o clínico de estos materiales quiero hacer énfasis que hay muchísimos países que han hecho estos acuerdos y esto se hace por los estándares éticos de cada país pero me llama mucho la atención por lo menos hasta la última vez que estuve miré estos acuerdos que Colombia uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo no forma parte de estos acuerdos y yo pienso que esta es una oportunidad que se debe aprovechar al máximo porque pues hay muchísimo potencial también contamos con una división que lo que hace es realizar subsidios para terapéuticos y probarlos a nivel preclínico de hecho se llama así la división de subsidios para terapias preclínicas que forma parte de la división de productos naturales y aquí estos subsidios que como dije anteriormente se hacen por competencia están abiertos a todo el mundo y van a hacer van a ir una revisión de pares pues lo que se busca eso varía de año en año pero en general lo que se busca es estudiar los productos naturales incluyendo su química todo lo que tiene que ver con el mecanismo de acción su farmacología toxicología etcétera y tratar de ligar estos posibles terapéuticos y biomarcadores o marcadores genéticos para poder modular mejor los temas y en una época que nos estamos moviendo a todo lo que es medicina de precisión y demás esto puede ser sumamente importante porque puede generar biomarcadores que impacten directamente a diferentes tumores aquí el enfoque como les dije es mayormente en investigación preclínica pero con énfasis al descubrimiento que eso es importante y a generar conocimiento que vi que se habló en el comienzo o en la apertura de esta cumbre y quise incluirles el nombre del director de la división es el doctor Sundar Benkata Sharla y ahí está su correo electrónico que pues pueden acceder en cualquier momento los oficiales de NIH son todos científicos y están obligados a responder cualquier pregunta cualquier situación que tengan los investigadores de ver cómo es la mejor manera de presentar sus propuestas no le van a decir cómo preparar la propuesta pero sí dónde están los énfasis y qué cosas deberían tomar en cuenta o posibles colaboradores a nivel internacional quisiera ahora hablar un poquito de otros ejemplos de programas que cuenta el instituto de cancerología que tienen que ver mucho con la capacitación y el entrenamiento observé y escuché a la doctora Torres hablando de la importancia de la capacitación y eso es algo que nosotros tomamos muy en cuenta de hecho tenemos un programa nuevo que es solamente dirigido a capacitación de investigadores trabajamos mayormente con postdoc o científicos jóvenes pero la oncología integrativa y productos naturales es una de las temáticas incluidas también tenemos un programa que permite el intercambio científico que vengan científicos de todas partes del mundo por una estadía corta a trabajar en algo bien puntual a los laboratorios del instituto de cancerología esto es importante porque muchos de nosotros pues tenemos muchos sombreros muchas responsabilidades a veces investigamos tenemos puestos administrativos hay retos familiares o sencillamente que no es o la institución no le da el aval para que viaje y en este caso pues la persona puede mantener su posición y demás porque va a venir solamente por tiempo corto a trabajar en un área muy puntual también llevamos a cabo colaboraciones a través de los centros que nosotros apoyamos nosotros apoyamos institutos por ejemplo el slow catering en Nueva York Dana Farber en Harvard Andy Anderson en Texas y en todos ellos nosotros lo llamamos institutos de cáncer apoyados por nuestro instituto pues se está llevando colaboraciones importantes en el área de oncología integrativa de hecho para darle solo un ejemplo en el MD Anderson que está en Houston Texas hay un estudio colaborativo de capacitación y trabajar juntos en investigación entre con la universidad Albert Einstein en Brasil con la clínica alemana en Chile y afortunadamente recientemente se unió la universidad de Antioquia en Medellín como mencioné al principio nosotros también tenemos una oportunidad que pienso que Colombia no la está aprovechando al máximo también que son nuestros laboratorios intramurales que aparte de hacer investigación una misión importante es que nosotros llevamos a cabo capacitación y nosotros recibimos personas de todos científicos de todas partes del mundo muchísima gente de Canadá de Inglaterra Italia Alemania pero y en el caso de América Latina China ha subido como la espuma la India en el caso de Latinoamérica recibimos muchos científicos en particular de Argentina Brasil y México pero de Colombia yo diría que con los dedos contados y esta es una oportunidad que yo entiendo que es única porque colaboran juntos escriben juntos y llegan con una capacitación que los puede ayudar a la inserción en el país antes de pasar a hablar sobre otros centros del NIH quisiera hacerle mención la manera de promoción que nosotros vamos a tener un simposio de investigación en cáncer y el uso de cannabis y cannabinoides esto va dirigido a tratar de desarrollar una estrategia a nivel de nuestro instituto porque entendemos que no todo es color de rosas y que nos hemos quedado un poquito atrás y que el sector privado está bastante mucho más adelante sin embargo nosotros como agencia financiadora tenemos que tener una estrategia clara y ver qué proyectos y programas vamos y este simposio es del 15 al 18 de diciembre ya prontito todavía está abierta la inscripción y en rojo pueden ver la misma si no me pueden contactar y mi correo electrónico está ahí porque es internacional vamos a tener expositores de Israel Australia muchísimos diferentes países y yo creo que es pertinente que participemos ya que el cannabis de tipo medicinal es algo que puede es muy demandado por los pacientes y puede hacer la diferencia en muchos casos Doctor Salicru le quedan 5 minutos bueno pues les voy a hablar brevemente de otros institutos que tenemos uno de ellos es el centro de salud complementaria e integrativa y por lo que quiero mencionar este es porque gran parte de su portafolio es en el área de productos naturales ellos enfocan en todo lo que tiene que ver derivados naturales suplementos dietéticos cannabinoides plantas y demás y están apoyando alrededor del mundo centros de productos naturales para que se pueda mejorar la metodología y la productividad asociada a estos también nosotros el NIH cuenta con un centro que quizás muchos de ustedes conocen que son los los centros Fogarty ellos tienen un mandato del Congreso de Estados Unidos de trabajar en capacitación con países en desarrollo en el área de salud global en diferentes enfermedades pero estos dos programas uno de ellos el Cásaro 1 tienen solicitan personas de ciudadanía o residencia americana pero tienen que tener una colaboración con países en desarrollo y ustedes saben que hay muchísimos colombianos en la diáspora muy bien planteados y muy bien situados en Estados Unidos y otras partes que podrían colaborar con científicos colombianos mientras que el K43 aquí es muy parecido pero solicitan directamente científicos de países ingresos medios y bajos para poder capacitar en el área de investigación no quiero terminar sin y dada la cercanía que tengo con Colombia y la experiencia de tantos años trabajando con Colombia así como otras regiones del mundo algunas observaciones y retos y desafíos que entiendo que existen Colombia debe hacer un esfuerzo por modernizar y agilizar los trámites para hacer la investigación con recursos externos y permitir que la investigación sea lo más competitiva posible entiendo que todavía temas como la importación de líneas celulares animales transgénicos y reactivos biológicos continúan siendo un reto para los científicos en el país yo creo que es importante que el Estado logre implementar acuerdos gubernamentales y sé que lo están haciendo con agencias de apoyo a la investigación pero también con los proveedores internacionales de insumos plásticos reactivos y equipos esto no debe ser una responsabilidad sola de los investigadores puesto que esta importación y los impuestos asociados perdonando la redundancia pues encarece mucho la investigación y la adquisición de equipos y reactivos que pues de cierta manera retrasa la competitividad que la investigación puede tener yo creo que es bien importante facilitar el trabajo colaborativo entre los investigadores más que acuerdos entre gobiernos a nosotros nos solicitan todo el tiempo hagamos un acuerdo aquí con India con un estado en Namibia donde sea y en realidad nosotros comentamos más la colaboración de investigador a investigador porque entendemos que puede tener unos resultados más amplios y es importante reducir la burocracia y agilizar los procesos como los costos de importación impuestos de reactivos y equipos de investigación recordemos todos que invertir en la investigación es apostar a la competitividad del país y a la salud de todos 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 los colombianos sin excepción si apoyamos la investigación apoyando la investigación para la salud yo creo que todos tendremos un mundo mejor y con eso pues termino agradeciendo de nuevo en particular a la doctora Susana Fiorentino por haberme invitado a la señora ministros y a todos los demás ministerios y sus respectivos ministros involucrados así como a la presidencia y ahora estoy abierto a cualquier pregunta o comentarios que puedan tener muchísimas gracias Susana ¿cómo hacemos esta parte de si hay preguntas? estamos esperando si hay preguntas pero yo creo que por el retraso lo vamos a dejar para más tarde ¿qué parece? no veo no vemos manitos levantadas dentro del del programa entonces vamos a pasar a la segunda fase y en la segunda fase vamos a comenzar con la presentación de los programas de los ecosistemas habíamos invitado a la doctora María Gómez de impulsa para que nos ayudara en esta parte la doctora María no la veo prendida su cámara sin embargo mientras ella se conecta y tiene su cámara prendida yo le voy a dar paso a la primera presentación doctora ¿cómo le va? Susana ¿cómo estás? un gusto aquí estaba conectada ya perfecto muchas gracias no te ha visto bueno entonces te doy la palabra si quieres te presentas y posteriormente presentas los foros va a comenzar la doctora Elena Stachenko ok entonces va bueno muy buenos días mi nombre es María Carolina Gómez directora de escalamiento de innovación de Impulsa Colombia feliz de participar en esta cumbre y pues bueno desde Impulsa Colombia estamos trabajando muy fuertemente de la mano del Ministerio de Comercio Industria y Turismo ya que somos un patrimonio adscrito a este ministerio y de igual manera con el Ministerio de Ambiente sobre hacer trabajando en diferentes proyectos programas e instrumentos que fomentan el desarrollo sostenible enfocado principalmente a bioeconomía economía circular cambio climático a partir de procesos de innovación metodologías de innovación y de escalamiento entonces Susana cuéntanos entonces cómo es la metodología le doy la palabra inicialmente a la doctora Elena Sí entonces sigue la doctora Elena Stachenko presentando el foco de Biorreto 21 y posteriormente te doy la palabra para que introduzcas a los otros retos seguiré yo y después la doctora Luz Helena Cano muchas gracias vale ok un gusto buenos días todos cordial saludo me permiten pues por ahorrar el tiempo pues no saludar personalmente a cada uno pero mentalmente lo hago porque realmente es un programa muy grande y apenas comprimirlo en 20 minutos no es tan fácil entonces es un programa para desarrollo de bioproductos para los sectores salud agropecuario y cosmético como el resultado del estudio de la biodiversidad colombiana por supuesto tenemos unas fuertes premisas sí para desarrollar este programa pero asimismo también pilares como biodiversidad bioproductos bioeconomía sobre cuáles yaza el desarrollo del mismo programa nuestro objeto de investigación son plantas sus metabolitos secundarios y las plantas y sus metabolitos están en todo sí vivienda ropa hogar aromas y fármacos textiles o sea es la vida es producción de oxígeno y realmente las plantas constituyen más de 99.5% de la biomasa del planeta entonces si nosotros miramos realmente las plantas son más de 450 gigatoneladas de la biomasa ellos son ganadores ellos son la mayoría en nuestro planeta 10% de biodiversidad colombiana está en 0.7% de la superficie de nuestro planeta representada por más de 45.000 plantas superiores y más de 300 ecosistemas pero todo es por estudiar o sea es un campo bastante abierto y grande de estudio de la actividad biológica de análisis y químico de los metabolitos que realmente no supera 10-15% hecho por supuesto uno no nace desde nada si hay una historia si a través de los proyectos financiados por colcienses medicientes programas de centros de excelencia redes de conocimiento que naturalmente pero con más gente con más envergadura se transfieran si a presentar este programa bio reto 21-15-50 la universidad ancla es la universidad industrial de santander dos donde desde centro de excelencia se llevan pues se realizan todas las operaciones de coordinación en estudios previos o sea muchísimos trabajos que hemos hecho muestran si que extractos o aceites si esenciales aislados de planta en 45 casi hasta 50% son activos si en algunas de las actividades si debido a los metabolitos secundarios si presentes en las plantas nuestra filosofía es hacer la prospección científica que termina con resultados que son ya bioproductos entonces hacemos bioprospección quimio prospección aplicaciones de todas estas pesquisas basadas en la actividad biológica y por supuesto necesitamos competir con la calidad y veracidad de los productos y nuevas moléculas que aislamos ingredientes naturales es la tendencia mundial si o sea realmente es un tema que bueno no vamos a extendernos porque es cierto aquí por ejemplo solo las pesquisas y investigación bibliográfica hecha en escopos si o sea muestra que hay mucho más publicaciones en antioxidantes naturales que en antioxidantes sintéticos la misma historia con extractos si es una tendencia mundial pasar a la fuente digamos la fuente natural también vemos que por ejemplo los ingredientes naturales en cosméticos si o sea en 2027 van a llegar a una cifra exorbitante si de 54.4 millardos de dólares si o sea donde ingrediente natural es la fuerza motriz si de este tipo de estudio hablando de bioeconomía referente digamos al país vemos unas situaciones un poco tristes para mí que es la disminución dramática si pero dramática de la población de cultivadores y la población en el campo si y esa tendencia sigue y la tenemos que parar y una de las formas de pararla son los proyectos tecnológicos que se pueden llevar a campo porque la biodiversidad está allá y los productos naturales ingredientes naturales están allá nosotros trabajamos con plantas aromáticas y medicinales y si nosotros miramos por ejemplo en cuanto a los aceites esenciales grandes proveedores en el mundo figuran países que pues Colombia fácilmente podría competir con ellos como la India la China o sea el Brasil y también nosotros vemos que Colombia infortunadamente es un país a pesar de su biodiversidad y riqueza es un país que importa o sea extractos y aceites esenciales y vemos que la participación en el mercado mundial por ejemplo de aceites esenciales y extractos de Colombia o sea mientras que se mueven las cifras astronómicamente grandes participación de Colombia es apenas con 0 0 0 58% entonces una situación que nuestros programas pues tienen que cambiar porque esto apenas de 2005 a 2019 observamos esta tendencia Colombia importa productos naturales extractos aceites de países como Indonesia India China si o sea vemos cómo se cambió esta tendencia sin embargo bioproductos y compuestos con actividad biológica han sido digamos por nuestro centro por centro de excelencia y hoy en día pues seguimos esto están estudiados pero no bueno las cifras también o sea tenemos que mejorar por ejemplo solo en el campo de aceites esenciales 20 veces más publica Irán publica Brasil si en comparación con Colombia aunque la situación va mejorando y a partir de 2010 el resultado de centros de excelencia pues vemos ya contribución en el digamos en las publicaciones de nuestro país aquí si miramos por las universidades vemos que nuestra alianza representada por 7 universidades colombianas pues tiene muy buena participación en este campo de trabajo entonces es un programa que para nosotros es un reto por eso es que lo llamamos bio reto y es un programa donde vamos de la planta al producto comercial estos productos comerciales son en los campos agropecuario salud y en el campo de cosmética y productos de aseo entonces tenemos bueno nuestros líderes directoras científicas quien les habla subdirector de fortalecimiento con la coordinadora administrativa coordinador técnico y realmente el esquema o sea es bastante straightforward es bastante sencillo es ir de material digital a su transformación caracterización obteniendo aceites extractos fracciones componentes individuales para estudiar sus propiedades biológicas y actividad y mecanismos también de acción entonces vemos que siete universidades nacionales cuatro industrias y asociaciones de productores están unidos 15 proyectos 16 grupos de investigación universidades nacionales 10 universidades internacionales cuatro industrias y asociaciones de productores entonces cada uno trabajando en su campo de bioprospección transformaciones bioactividad etcétera y nuestras nuestros aliados en el extranjero están distribuidos pues en varios continentes si aquí aparecen universidades por University Waterloo en Canadá en Braunschweig universidad técnica tres universidades en Brasil si o sea Alemania Portugal o sea Australia si estos son nuestras nuestros trabajos mancomunados o sea con grupos de investigación en estas universidades son 15 proyectos cada proyecto es liderado por biólogo químico ingeniero químico microbiólogo si vemos que hay mitad mujeres mitad hombres trabajando aquí y el grupo es bastante joven si o sea si miramos la estadística si realmente la mayoría son gente joven si o sea hay doctorados en formación de doctorado en maestría en formación de pregrado entonces ese know-how va a haber muy importante después de haber terminado el proyecto tres secciones bioprospección bioactividad y bioproductos y esto está diseminado por 15 proyectos donde se estudia por ejemplo biodiversidad en el sur de Bolívar muy poco estudiada la zona toda la pesquisa estudios y de evaluación de la biodiversidad en el Chocó entonces está la profesora Cruz Najib Universidad Tecnológica de Chocó obviamente está basado nuestra investigación en múltiples salidas botánicas recolección de material vegetal o sea con todos los protocolos que esto exige legales y bueno científicos y bueno ya se realizaron varias salidas botánicas con descripción del material nosotros sabemos si nosotros vamos por ingredientes naturales si por su uso en diferentes productos se requiere la biomasa se requiere cultivos estandarizados bajo buenas prácticas agrícolas cumpliendo con esta fórmula mágica cantidad calidad continuidad lo que genera confianza en el mercado en el biocomercio entonces de esta manera tenemos pues trabajando a través de los proyectos biofábrica en con asociación campesina del valle del río cenitara unos actores absolutamente importantes y la parte de educación rural también es vital también especies promisores en la sede de la UIS en Barbosa o sea ya la mayoría de la propagación de estas especies se llevó a cabo también en CENIVAM tenemos una colección ex vivo sí o sea tenemos digamos muy importante colección botánica ya mayor de más de 500 plantas tenemos obviamente los procesos de extracción depende de metabolitos secundarios que aislamos las fracciones volátiles son muy importantes para establecer relación planta insecto aceites extractos con diferentes técnicas que estamos trabajando a nivel de laboratorio a nivel de escala piloto y a nivel hoy en día industrial donde diseñamos destiladores donde se hace optimización de estos aparatos importantes para obtener ya a escala los ingredientes naturales y ahí donde entra la empresa sí entonces la empresa Penago es muy importante de más de 100 años ya dio esta empresa muy famosa en sus trabajos metalmecánicos entonces está participando en nuestro proyecto la caracterización se hace con equipos de alta resolución hoy en día nos toca ya ir por alta resolución para no tener dudas en los digamos caracterización de metabolitos que obtenemos una espectrometría de masas de alta resolución cromatografía sí comprehensive GC by GC y otras técnicas muy importantes sí entonces la caracterización química como yo les dije o sea hay prospección biológica pero también prospección química entonces están ya las plantas en este proyecto recolectadas bajo el estudio sus extractos sus aceites y hay un campo muy importante las transformaciones de las moléculas catalíticas químicas enzimáticas de ahí tenemos proyectos donde va a hacerse una reacción en un reactor especial de fluido supercrítico CO2 para obtener ya los terpenos oxifuncionalizados porque podemos potenciar las propiedades de moléculas este es un proyecto interesantísimo donde la materia prima relativamente barata como aceite de trimentina y naranja son fuentes de moléculas que se conviertan en moléculas ya de mayor valor agregado aplicaciones muy especiales en diferentes campos lo mismo es un proyecto ya de la Universidad del Tolima así es cómo podemos funcionalizar también moléculas bioactivas hacerlos a obtener mayor solubilidad de estas moléculas incrementar su biodisponibilidad etcétera entonces es un proyecto interesante también pensamos en economía circular sí o sea reciclar todo el material aquí es nuestra planta reina sí que es orégano del monte lipe oreganoides sí aquí todo el proceso donde todo la biomasa después de destilación o sea hidrolatos y aceite todo se utiliza en diferentes aplicaciones entonces hay varias tesis doctorales ya graduados este año o sea los compañeros o sea que hicieron sus disertaciones relacionadas con con este campo y obviamente aquí es el esquema y la patente o sea que hemos tenido patente de invención o sea relacionado con estos procesos bioactividad tal vez es la parte más importante del proyecto y realmente tenemos bastantes proyectos y sus directores que están aparecen aquí y las universidades donde se estudia el potencial farmacológico de extractos de aceites de moléculas aisladas sí en diferentes campos sí o sea contra bacterias virus sí anticorps sí o sea diferentes trabajos muy interesantes y finalmente bioproductos esto es como resultado final sí donde aquí se vislumbre el esquema general donde vamos desde la planta aceite hidrolato extractos sí productos para exportación para productos para diseño productos de aplicación aislamiento de compuestos bioactivos ingredientes naturales con diferentes propiedades y formulaciones ahí donde tenemos tres grupos de productos fitoterapéuticos está en marcha su diseño y elaboración está para digamos segmentos de salud o sea están diferentes productos que estamos esperando al final del programa obtener también conexión con empresas prometec de cacao sí también son bioproductos ya aditivos para control de enfermedades de cacao así mismo productos cosméticos y de aseo esto ya es también con las empresas si o sea neighbor y mn si o sea donde estamos trabajando pues un producto ya van dándose como prototipo de investigación es un desinfectante veronía 7 que está basado en 7 aceites esenciales cuyas propiedades antifúngicas antibacterianas y antivirales bueno en el caso este para dengue sí han sido establecidas cinco minutos doctora Elena sí ya estoy terminando sí y por supuesto pues esto es el ciclo absolutamente importante desde la planta extractos caracterización control de calidad y comercialización o sea si no hay comercialización si no hay digamos en el mercado estos productos no regresará la plata al cultivador primario no cerramos este ciclo tan importante entonces lo vemos como este círculo muy importante sobre el cual estamos trabajando a través de creación de spin off y start up a base tecnológica y otros productos interesantes son diseños ya de software o diseños de planta piloto aquí pueden pues ver mencionados en la diapositiva y esto es para biofábrica si es una planta piloto para aprovechamiento integral de material vegetal cuyo diseño ya está concluido en cuanto a acreditaciones y conexión con la educación superior que es vital si esa preparación de nuevas generaciones de investigadores si aquí hay bastantes logros si porque acreditación institucional de alta calidad ya se logró en la universidad de Ibagué universidad del Tolima si estamos intensa universidad de Santander y estamos trabajando también en acompañamiento de varios iniciativos en la universidad tecnológica del Chocó obviamente todo esto está acompañado con la socialización y apropiación del conocimiento a través de talleres diálogos y involucramiento de la gente en el campo colegios y en nuestro proyecto seminarios si es seminarios que dictamos estamos en Chocó con el profesor Robert Tulio si esto es involucrar la gente en el campo en el proyecto aquí está muy chévere la iniciativa de inventario de biodiversidad y socialización de resultados donde los mismos cultivadores se gradúan después de terminar este proyecto a pesar de la pandemia pues logramos virtualmente digamos hablar de nuestros resultados en diferentes escenarios y se han llevado a cabo ya dos encuentros científicos de nuestro programa si o sea sucede siempre en noviembre entonces con la presentación de los resultados esto más o menos en pues abuelo de helicóptero si muy rápidamente que es nuestro programa cuál es su razón de ser sí cuáles resultados y productos esperamos obviamente hay más detalles hay mucho más cosas sí pero por primura de tiempo entonces doy paso pues al siguiente expositor muchas gracias doctora Elena muchísimas gracias por esa exposición esa presentación de este gran proyecto o programa BioReto 21 en donde como tú lo mencionabas claramente abarca 15 proyectos y me pareció genial porque es la integralidad de la ciencia tecnología de la innovación todo direccionado al encadenamiento productivo de tres sectores económicos como tú los mencionabas claramente solamente una 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 pregunta doctora Elena es si las si nuestros las personas asistentes a este a este foro quieren ampliar la información donde la pueden conseguir nos pueden conseguir a través de la página web escribiendo directamente pues aquí está mi correo sí o sea y enseguida pues con mucho gusto o sea mejor por el por correo sí que queda como más fácil para enviar la información con muchísimo gusto lo haremos sí muchísimas gracias doctora y de nuevo felicitaciones bueno hasta luego me despido bueno no me despido estoy pendiente con nosotros por favor bueno le quiero dar continuando con estas maravillosas presentaciones le quiero dar la bienvenida a la doctora susana fiorentino de la pontificia universidad javeriana y pues la doctora susana nos va a hacer una presenta nos va a contar sobre acerca del desarrollo de esos resultados exitosos del programa GAT que significa generación de alternativas terapéuticas para el cáncer y pues bueno adelante doctora susana no te quiero quitar más tiempo no te quiero quitar un segundo de este valioso tiempo entonces el micrófono es todo tuyo por favor adelante y bienvenida tienes el micrófono apagado o tienes el mute ya ya discúlpenme gracias María Cristina no puedo compartir pantalla les pido por favor que me den autorización para compartir Ivonne si nos colaboras por favor al máster si está abierto toca que la doctora Elena deje de compartirla deja de compartir muchas gracias bueno muchas gracias después de esta maravillosa introducción de la doctora Elena yo creo que creo que quedó claro que la bioeconomía y la biodiversidad van de la mano ¿están viendo mi pantalla? ¿sí? sí señora bueno muchísimas gracias entonces voy a tratar de resumir también en 20 minutos lo que es el programa GAP generación de alternativas terapéuticas en cáncer a partir de plantas y comienzo diciendo también que las plantas han sido fuente de medicamentos desde hace ya varios siglos en Egipto el papiro más importante el de Evers menciona más de 7000 sustancias medicinales de origen natural que combinaban los conjuros con las plantas en Colombia el Instituto CINCHI y otras entidades como el Ministerio de Ambiente han promovido recientemente un diálogo de saberes para avanzar entre el conocimiento tradicional y la explotación y la distribución justa y equitativa de los beneficios la amplia biodiversidad de nuestro país es fuente de moléculas aisladas pero también existe la posibilidad de utilizar varias de las moléculas presentes en el extracto de la planta lo que hace que en lugar de una monoterapia con plantas se pueda usar una politerapia es decir múltiples moléculas al mismo tiempo dado que este programa está enfocado en GAT entonces tenemos que entender cómo se eliminan las células tumorales para desarrollar una terapia antitumoral eficaz hay que tener entonces en cuenta que el tumor está influenciado por múltiples elementos como el aumento en el consumo de glucosa cambios en el estado de oxidación el microambiente tumoral entre otros que pueden condicionar que los tumores activen la respuesta inmune en respuesta a la quimioterapia o pueden disminuir la generación de señales supresoras de la respuesta inmune es muy importante definir cuál es la correcta terapia la eliminación de estas señales negativas conllevan a una destrucción efectiva de los tumores y para esto los productos naturales complejos pueden tener un papel muy importante como bien nos decía el doctor Salicru el estudio en las plantas medicinales para el tratamiento del cáncer ha sido de gran interés desde hace muchos años en el instituto nacional del cáncer se ha realizado un screening de más de 35.000 plantas encontrando que al menos 3.000 de ellas tienen actividades promisorias los primeros test de screening buscaban sustancias citotóxicas lo cual no parece haber sido muy efectivo sin embargo el programa de screening que terminó en 1981 fue retomado en 1984 con el advenimiento de los test de screening de alta eficiencia y solo recientemente se ha tomado en cuenta la importancia del conocimiento tradicional en conjunto con la complejidad del cáncer para comenzar a buscar de forma efectiva nuevas terapias basadas en plantas la complejidad del cáncer así como la complejidad de las plantas ha dado origen a una disciplina relativamente nueva denominada farmacología de redes que está basada en la biología de sistemas esta conlleva la identificación de los metabolitos presentes en las plantas el screening de la actividad biológica la identificación y validación de los blancos moleculares y el análisis de las redes conformadas entre los compuestos y estos blancos moleculares la llegada de la cuarta revolución industrial que permite el análisis conjunto de millones de datos generados a través del estudio de sistemas complejos permite una aproximación holística en la búsqueda de medicamentos particularmente contra el cáncer y una aproximación que no solo tiene en cuenta a la célula tumoral como base del problema sino todas las interacciones que esta célula tiene con el microambiente la respuesta inmune el metabolismo y su relación ya no solo con un compuesto sino como se hacía en el pasado sino con múltiples compuestos que en conjunto pueden ejercer un efecto sinérgico favoreciendo una mejor evolución de la enfermedad teniendo en cuenta estos elementos la biodiversidad colombiana como fuente de medicamentos complejos la complejidad del cáncer y la posibilidad de hacer análisis que permitan la generación de nuevo conocimiento hemos construido esta alianza que pone a punto una nueva e innovadora plataforma de descubrimiento de drogas basada en el estudio de la biodiversidad y enfocada en la generación de fitomedicamentos nuestra alianza cuenta con 25 instituciones nacionales e internacionales más de 150 investigadores y la financiación total por un valor de 36 mil millones de pesos de los cuales 18 mil millones son aportados por el banco mundial y los otros son contrapartida de las instituciones participantes esto es durante los cuatro primeros años y esperamos poder multiplicar esta cifra por 10 gracias al aumento en el presupuesto que va a tener el ministerio de ciencia y tecnología y el apoyo decidido por parte del estado el programa GAT tiene 10 proyectos liderados por los investigadores que les presento en esta diapositiva cada uno de ellos con su equipo de trabajo contamos con un grupo administrativo que se va consolidando en el manejo de grandes recursos de investigación y el subdirector de fortalecimiento institucional que se encarga de articular este ecosistema como eje central de la colaboración e interacción en áreas de mejorar la calidad y la educación superior alrededor de temas prioritarios para el país las etapas de la investigación y desarrollo de medicamentos y de fitomedicamentos integran desde el estudio de la materia prima la generación de conocimiento a través de la comprensión de la fisiopatología de la enfermedad la validación de los resultados en modelos en vivo el análisis de todos los datos a la luz y en concordancia con el conocimiento generado generado en el mundo luego la interacción con pequeñas empresas o plantas piloto para escalar y llevar a cabo los estudios preclínicos regulatorios con los hospitales para la realización de los estudios clínicos y luego la obtención de los registros sanitarios para salir al mercado con una indicación clínica específica y de la mano de empresas farmacéuticas interesadas en este tipo de mercado para cubrir cada una de estas etapas y cumplir con cada uno de los pasos que permiten consolidar estos productos y validar la funcionalidad de nuestra plataforma hemos diseñado 10 proyectos que en conjunto aportan en la consolidación de todo el ecosistema el hacer investigación y desarrollo en esta área tan novedosa en el mundo como es la producción de fitomedicamentos pero que además cuenta con antecedentes milenarios de conocimiento tradicional nos enfrenta a varios sitios sobre los cuales estamos trabajando y que se constituyen en nuestros pilares para avanzar la fitoterapia todavía es considerada como una práctica basada solamente en el conocimiento tradicional por ello nos hemos dado a la tarea de conocer la visión del médico así como de los pacientes acerca de este tema y el primer hallazgo que tenemos es que la evidencia científica es relevante para los profesionales de la salud y el consejo médico es muy importante para los pacientes el segundo reto ha sido el consolidar un sistema integrado que se constituya en el primer eslabón para la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos a partir de plantas colombianas cultivables nuestra plataforma aborda el componente agrícola químico biológico y los modelos animales y les mostraré en qué vamos en cada uno de estos componentes las plantas a estudiar en el ecosistema son 32 actualmente y pueden ser más en un futuro próximo y su estudio está basado en lo que hemos avanzado en la investigación y desarrollo de un pito medicamentos basado en el dividido en cuanto a las actividades agrícolas hemos podido caracterizar las condiciones edafoclimáticas de seis de las plantas comenzando a analizar la diversidad genética de ellas y hemos iniciado el establecimiento de parcelas piloto en campo para tres de ellas iniciamos puntualmente la propagación y conservación del material vegetal que tiene actividad biológica promisoria además basados en datos previos de nuestros investigadores estamos desarrollando bioinsumos agrícolas que permitan un mejor crecimiento y rendimiento de estas plantas medicinales los ensayos de propagación que se están llevando a cabo en geoambiente y posteriormente en la universidad pan de castellanos serán llevados a su etapa final las regiones participantes entre ellas Nariño con la fundación su yusama putumayo de la mano del instituto tecnológico del putumayo y boyacá con aliados regionales para comenzar a cimentar la cadena productiva de estas plantas priorizadas desde el punto de vista químico nuestra ruta conlleva el desarrollo de extractos de material vegetal la caracterización química inicial la definición de marcadores moleculares el fraccionamiento y la purificación de compuestos la estandarización de los extractos y el escalonamiento de los vinos hemos avanzado en algunos de estos procesos en las plantas que les muestro en esta diapositiva para estos análisis contamos actualmente con el equipamiento de alta tecnología necesario para avanzar en estas labores tanto con equipos adquiridos desde el programa GAT como dotación propia aportada por la universidad adicionalmente vamos a fortalecer el laboratorio de nuestros colaboradores en la Juan de Castellanos de la mano de la Universidad de Antioquia la Javeriana de Cali y los aliados internacionales como la Universidad de Sao Paulo en cuanto al escalamiento contamos con la participación de la corporación universitaria la Sallista en donde ya se estandarizaron los métodos para el escalamiento del extracto de Anamú y se comenzó a coordinar la provisión agrícola con proveedores que van a entrar a un programa de capacitación en buenas prácticas agrícolas la corporación universitaria la Sallista cuenta con una tecnología que permite avanzar en la obtención de cantidades semi-industriales e industriales de extractos por fluidos supercríticos y para fortalecerla estamos apoyando en la certificación de capacidades del laboratorio con la decidida participación de la institución para el escalamiento de otro de los fitomedicamentos trabajamos de la mano del laboratorio La Farbe en la Juanene Corpas quienes cuentan con una planta de producción certificada en buenas prácticas de manufactura y a donde hace algunos años pusimos a punto la producción del extracto de dividivi dentro del marco del programa GAT se diseñó un nuevo equipo que permitirá la producción a escala aún mayor del extracto de dividivi en condiciones de buenas prácticas de manufactura el cual comenzará su certificación por el INVIMA en enero del 2021 para estar al servicio en los siguientes meses y en la fase final de adecuación de los extractos para desarrollar las formas farmacéuticas contamos con el apoyo y colaboración de Procaps quienes han designado un equipo técnico para este nuevo reto que es el de poner en cápsula blanda un extracto colombiano fruto de la biodiversidad esperamos tener el primer lote para febrero del 2021 y con el cual se iniciarán las pruebas de pre comercialización del producto en cuanto al análisis de las actividades biológicas hemos organizado las evaluaciones en test de primero segundo y tercer nivel implementando procesos de alto rendimiento que permiten el análisis rápido y que abarcan en gran medida la complejidad del cáncer hemos iniciado ya la evaluación de al menos 17 de los extractos y esperamos terminar el primer nivel en enero del 2021 los laboratorios están completamente equipados para los análisis biológicos y solo nos faltan dos equipos que consolidarán la capacidad programada del ecosistema contamos además con las capacidades tecnológicas de los aliados en la universidad de antioquia la fundación juan n corpas la universidad de la de los andes y nuestros aliados internacionales la sorbona la universidad de nantes y el instituto moffitt de cáncer la comprensión de la fisiopatología del cáncer y sus comorbilidades nos permitirá generar conocimiento de frontera y buscar nuevos blancos terapéuticos que puedan ser tratados con nuestros pitomedicamentos dentro de este contexto hemos y en cuanto a la generación de nuevo conocimiento hemos encontrado que el extracto de dividir es capaz de recuperar la normalidad del microambiente tumoral inhibiendo la formación de fibroblastos tumorales que participan en el desarrollo de tumores hemos encontrado también que el extracto de anamú mata las células leucémicas resistentes a la quimioterapia posiblemente a través de la modulación del metabolismo disminuyendo el consumo de glucosa algunos extractos de huaca chipaca y geranio de olor podrían modular la respuesta inmune antitumoral y extractos de pimienta tilancia pastiflora lipia y vida espilosa podrían revertir el deterioro cognitivo asociado a la quimioterapia antitumoral para la validación de estos resultados en modelos animales contamos con la unidad de biología comparativa de la universidad javeriana la cual cuenta con las instalaciones más importantes en el país de primer nivel para estas labores además se está fortaleciendo esta área en la fundación universitaria juanene corpas quienes ya contaban con una experiencia en este tema hemos desarrollado nuevos modelos de estudio de comportamiento animal y dolor para evaluar el papel de extractos de cannabis y otras plantas en el control de estos procesos este trabajo tiene sentido en la medida que podamos llevar nuestras investigaciones del laboratorio a la cama del paciente a través de estudios clínicos controlados los fitomedicamentos más avanzados en esta parte del programa son el Dividivi y el Anamud en trabajos previos hemos podido mostrar que el extracto de Dividivi denominado P2CT tiene actividad antitumoral a través de la inducción de la respuesta inmune nos embarcamos entonces en el desarrollo de un fitomedicamento siguiendo las etapas convencionales desde la elaboración de la forma farmacéutica la realización de estudios de toxicidad preclínico regulatorios y por último un estudio clínico de fase 1 en individuos sanos para mostrar la seguridad del producto todo esto con financiación previa de conciencias y el sistema general de regalías al día de hoy estamos produciendo el lote piloto de P2CT para utilizar en estos estudios clínicos vamos a llevar a cabo el estudio clínico de fase 2 en pacientes con cáncer y hemos podido conseguir recursos con minciencias para llevar a cabo un estudio de fase 2 en pacientes con COVID dado que el extracto P2CT puede regular negativamente la inflamación y en modelos animales ha mostrado efectividad en la disminución del daño pulmonar generado por agentes inductores de fibrosis nuestro lote de P2CT está listo para iniciar el estudio clínico de fase 2 para el cual estamos preparando el protocolo con el equipo médico del hospital San Ignacio en cabeza de la doctora Lilian Torregrosa y esperamos someterlo al comité de ética y tener la aprobación del INVIMA a más tardar en marzo del 2021 para estar comenzando el estudio clínico en cuanto a la NAMU hemos avanzado con la financiación previa en la comprensión de los mecanismos de acción y la caracterización química actualmente estamos en la estandarización y validación del método de escalamiento a nivel industrial en la estandarización llevamos a cabo análisis quimio métricos sobre los diferentes lotes así como análisis biológicos para asegurarnos de la conservación de la actividad biológica de los mismos estamos desarrollando la forma farmacéutica lo cual se ha constituido en un nuevo reto para este tipo de extractos y esperamos tener la cantidad suficiente del material transformado para iniciar las preclínicas regulatorias a principios del 2021 e iniciar el estudio clínico de fase 1 esta vez en pacientes con leucemia refractaria al tratamiento a finales del 2021 siguiendo la normativa de la FDA doctora susana cinco minutos la consolidación de nuestra plataforma conlleva la formación de redes de trabajo el establecimiento de un sistema de manejo de datos que integra los resultados de todos los proyectos y la disponibilidad de un sistema que permita la colaboración a través de datos compartidos en una plataforma de ciencia abierta que está siendo construida específicamente para el programa la sostenibilidad la sostenibilidad del ecosistema es prioritaria para permitir el trabajo a largo plazo para ellos algunos de los productos que aportan en bien de este objetivo han sido la creación de un spin-off Dream Bio que se constituyó en abril del 2019 y aquí en la Universidad Javieriana transfirió las patentes obtenidas a través del trabajo de investigación previo sobre Anamu y Dividir Dream Bio se encarga de llenar la brecha entre la academia y la gran industria a través del escalonamiento de procesos la búsqueda de aliados estratégicos para comenzar la comercialización de los productos la realización de contratos de maquila para la producción de la materia prima y por supuesto la búsqueda de capital otro de los productos será un centro de innovación y desarrollo tecnológico centrado en la investigación y desarrollo de productos fitoterapéuticos que a través de la prestación de servicios de una forma integrada pueda continuar en la búsqueda de nuevos medicamentos que serán transferidos a la spin-off o que permitirán la creación de nuevas empresas y que también se constituirá en sí mismo en una empresa basada en el conocimiento en cuanto al fortalecimiento institucional en el tema de acreditación lograremos el fortalecimiento de la infraestructura de investigación de algunos de los aliados el apoyo en temas de acreditación a través de simulacros y visita de pares y charlas en torno a la calidad de la investigación y la educación y en el sector productivo y la internacionalización vamos a adecuar parcelas piloto y articularnos con comunidades para promover el cultivo de las plantas medicinales estamos articulándonos con la industria farmacéutica para la producción de las nuevas formas farmacéuticas y la comercialización y apoyarnos en la certificación de nuevos laboratorios que presten servicios de alto nivel consolidamos una plataforma que permita una colaboración activa nacional e internacional y finalmente en investigación participaremos en conferencias y eventos de divulgación capacitación de aliados en escrituras de artículos científicos creación de una nueva línea de investigación y un nuevo grupo de investigación formación de estudiantes de maestría estudiantes de doctorado y muy importante plazas de trabajo para investigadores a nivel postdoctoral o investigadores asociados en resumen la plataforma además de lo ya mostrado anteriormente generará conocimiento básico en el área del cáncer y fitomedicamentos incorporará nuevas medicinas al sistema de salud y aportará en la consolidación de la cadena productiva de las plantas medicinales en el país generará conocimiento sobre nuevas plantas utilizadas tradicionalmente en Colombia en el tratamiento del cáncer y contará con un banco de extractos para continuar con el desarrollo a futuro y se consolidará como la primera plataforma científica y tecnológica de descubrimiento de medicamentos en el país generando empleo y aportando a los objetivos de desarrollo sostenible muchas gracias muchísimas gracias doctora Susana increíble este programa GAT que todo se integra en lo que tocabas de mencionar al final de tu presentación que es generar una plataforma un centro de innovación desarrollo tecnología y lo más y algo que recalcar es esa articulación entre academia gobierno entidades privadas como todos son todos estos centros de investigación todas las empresas empresas o las empresas del sector farmacéutico también del agroindustrial y que bonito oír toda esta historia que viene desde la biología sistémica desde la etnobotánica entonces como la biología y toda la historia de esta biología y lo digo con mucho orgullo y con mucha pasión soy javeriana soy microbióloga me encanta oír este tipo de presentaciones nos llevan a solucionar las brechas en temas de salud en temas de 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 industria y como la tecnología es un instrumento para poder encontrar esas soluciones a estos cinco retos que ustedes vienen trabajando muy juiciosamente así que doctora Susana de nuevo mis felicitaciones que el proyecto continúe creciendo y que claramente en el 2021 vamos a tener esas victorias tempranas de ese crecimiento exponencial que nos presentaste gracias bueno le doy nuestra tercera nuestra nuestra tercera speaker e invitada a este foro me encanta que sean mujeres la verdad es que son muy pocas las veces en que estamos solamente mujeres y le quiero dar la bienvenida a la doctora Luz Helena Cano directora científica del programa nano biocáncer de la universidad bolivariana de medellín bienvenida doctora bueno buenos días para todos ya casi tardes igual que mis compañeras voy a tratar de presentar en 20 minutos lo que es un programa bastante externo inicialmente voy a presentar lo que son las generalidades del programa mostrando que somos una alianza con miembros nacionales como son las universidades acreditadas teniendo la universidad pontificia bolivariana como la universidad ancla acompañada de la universidad de antioquia y la universidad de medellín en el momento de la conformación de la alianza teníamos como instituciones no acreditadas la universidad del quindío del tolime de santander pero de manera muy satisfactoria podemos decir que a la fecha ya son instituciones acreditadas desde el sector productivo nos acompaña la empresa secoltec y como centro de investigación desarrollo y innovación la corporación para investigaciones biológicas dentro de los miembros internacionales nos acompañan nueve instituciones de gran prestigio y renombre a nivel mundial como son los institutos Max Plan en Alemania y universidades en Francia España Noruega Estados Unidos México y Chile el programa está conformado con tres plataformas que le dan solidez como es el de gestión y gobernanza a través de cinco comités que verán por el buen desarrollo del programa una plataforma central científico tecnológica donde se desarrollan diez macro proyectos de investigación dirigidos a la prevención el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de colon y una plataforma transversal que vela por el fortalecimiento institucional de todos los aliados a través de una educación superior de alta calidad porque nos enfocamos en el cáncer ese fue uno de los focos o de los tópicos definidos por Colombia científica en foco salud y revisando lo que el ministerio tiene el ministerio de salud desde el observatorio nacional de cáncer vemos que en el plan de cenar para el control de cáncer en Colombia las seis líneas estratégicas que presenta ese plan de cenar cuatro de ellas coinciden muy exactamente con lo que requiere Colombia científica en el foco salud como son estudios de prevención de diagnóstico temprano gestión del conocimiento avance en la tecnología y muy importante formación del talento humano en estas áreas asimismo el plan de cenar tiene definido al cáncer de colon como uno de los cinco tipos de cáncer con mortalidad prematura y evitable en el 100% de los casos entonces fue así como nuestro programa se basa en la triada para lograr una medicina eficaz y eficiente lo cual gira alrededor de prevención diagnóstico y tratamiento en el caso específico de cáncer de colon estas tres intervenciones prevención diagnóstico y tratamiento nos van a permitir no solamente evitar en un momento dado el desarrollo de cáncer como también diagnosticarlo oportunamente y hacer un tratamiento que evite en lo posible la invasión y la muerte del paciente así entonces podremos contribuir en reducir de manera significativa la mortalidad prematura evitable en estos casos para ello el programa tiene 10 proyectos de investigación uno dirigido a prevención que es un proyecto de educación dos dirigidos a diagnóstico que van a desarrollar dispositivos para la monitoreo de marcadores tumorales y el resto de los proyectos se enfocan en nuevos tratamientos cuatro de ellos son proyectos generadores de moléculas con actividad anticancerígena que al final van a determinar moléculas o compuestos con una baja citotoxicidad para células no malignas y una muy alta citotoxicidad y efecto antiproliferativo frente a células malignas de cálcer estas moléculas o compuestos promisorios pasan a una segunda fase a los proyectos de nano encapsulación y funcionalización para generar entonces nanotransportadores funcionalizados que van a ser probados en modelos en vivo en el proyecto preclínico de manera transversal se desarrolla el fortalecimiento institucional que se da al interior de cada proyecto y orientado a fortalecer las instituciones de educación superior que ya mencioné universidad pontificia bolivariana universidad de antioquia universidad medellín universidad del quindío del tolima y la universidad de santander siempre se ha querido que estos alianzas trabajen como verdadero del conocimiento y podemos decir que al interior de nuestro programa existe una fuerte articulación técnico científica y académica no solo entre los proyectos sino también con todos los aliados encontramos que esto conforma una fuerte red que está dirigida a instituciones tanto nacionales como internacionales lo que nos permite fortalecer las capacidades científicas de nuestros investigadores entre los resultados preliminares pasaremos rápidamente por cada uno de los 10 proyectos el proyecto de prevención liderado por la profesora Teresita Alzate tiene una parte de su trabajo en medellín institución educativa en medellín y otra en armenia en medellín ya tiene un avance del 100% en la fase uno logrando el diagnóstico de hábitos de ingesta de estado nutricional en la población estudiada eso le ha permitido que la población tenga una comprensión del significado de lo que es la salud la nutrición y la obesidad y al mismo tiempo se han identificado factores favorecedores o las barreras para que esta población pueda asumir un estilo de vida saludable la segunda fase está apenas en el inicio y es con los insumos de la primera fase se está definiendo la propuesta educativa para su intervención integral con escolares padres de familia y docentes en cuanto a los proyectos que intervienen en la parte de diagnóstico tenemos el proyecto de nanobiosensores liderado por el profesor Jair Orozco su grupo está desarrollando tres nanodispositivos para el diagnóstico de biomarcadores de cáncer de colon como son estrategias de amplificación para la detección de interleuquina 8 un dispositivo con nanoarquitectura para la detección de anticuerpos anti-P53 y el de nanobody liderado por el profesor Ernesto Moreno y la finalidad es crear una plataforma tecnológica para la generación de estas moléculas que a nuestro conocimiento sería la primera vez que se da en Colombia se enfoca en el diseño conceptual y síntesis de una biblioteca de genes de nanobodies una expresión de estos nanobodies sobre bacteriófagos y en el diseño síntesis y expresión y expresión de fragmentos de antígenos tumorales para la selección de nanobodies específicos ya en el campo de tratamiento los cuatro proyectos generadores de moléculas en el primero son moléculas híbridas sintetizadas químicamente proyectos liderados por el profesor Wilson Cardona y que trabaja con cierta serie de híbridos ya se tienen treinta y cinco híbridos sintetizados trece en proceso doce híbridos totalmente caracterizados desde el punto de vista químico y lo más relevante ya empezamos a obtener resultados de estas moléculas como es el efecto altamente citotóxico de híbridos de curcumina y resveratrol dos híbridos frente a la línea SW480 y tres híbridos frente a la metastática SW620 el segundo proyecto generador es el proyecto natural liderado por la profesora María Elena Maldonado y ella se enfoca en extractos de frutas como maracuyá mango y mortiño ya avanzado en toda la caracterización fitobioquímica de estos extractos se sabe ya que extractos de mortiño y mango tienen actividad antiproliferativo frente a las células malignas por bloqueo del ciclo celular el extracto de mortiño induce esa muerte celular de las células malignas a través de procesos de apoptosis sin causar un daño mitocondrial y un resultado adicional muy importante ya se demostró que esas actividades del extracto de mortiño no se vieron afectadas por procesos de digestión lo cual garantiza su llegada intacto a la zona del colon donde debía ser su efecto tercer proyecto generado son beta glucanes liderado por el profesor Walter Murillo y son compuestos extraídos de macronco silvestres colectados en el departamento del Tolima ya se colectaron 41 individuos silvestres de los cuales 19 ha sido posible cultivarlos a nivel de laboratorio por procesos de fermentación líquida 17 de estos hongos se les ha determinado su capacidad de producir polisacáridos tipo beta glucano y ya en su laboratorio el doctor Murillo ha empezado a estandarizar técnicas para probar el efecto citotóxico y antiproliferativo y el cuarto proyecto generador de moléculas se realiza por la profesora Juliana Forero y el estudio será con relación a la estructura función de la paraspolina 2AA obtenida de bacillus turigensis en este proyecto se está trabajando en la creación de librería de esta molécula utilizando mutagenes en sitio específico luego para construir una biblioteca de mutantes de esta paraspolina utilizando el sistema de expresiones bacteriófagos y finalmente los mutantes obtenidos se van a caracterizar su capacidad o su actividad citotóxica y antiproliferativo dado que a la fecha no tenemos aún los compuestos llamados promisorios los proyectos encargados de encapsular y funcionalizar están trabajando con modelos como es el proyecto de nanovehículos liderado por la profesora Lina María Hoyos la cual trabaja con un modelo de resveratrón y gracias a eso ha creado las condiciones a nivel del laboratorio para la obtención de nanopartículas a las cuales les pueda controlar su tamaño aunque no debe pasar de 200 nanómetros distribución y capacidad de carga igualmente ya ha implementado metodologías para funcionalizar el polímero matriz con el fin de conjugar ligandos que van a permitir orientar y ligarse con receptores de folatos y transferrinas que están sobreexpresados en las células cancerosas en el proyecto nanocelulosa liderado por la doctora Cristina Castro se trabaja con este compuesto bacteriano ya se han obtenido a través de fermentación las nanofibrillas y su modificación incluyendo el ciclo de sinas métodos de carboxymetilación e hidrofobización ya también ha hecho modelos de encapsulación utilizando compuestos naturales como el extracto de mortiño la norvexina curgumina y genesteína y de moléculas sintéticas como el 5 fluoracil ha desarrollado sistemas de encapsulación uno por secado por aspersión y el otro usando esferas de esta nanocelulosa se han caracterizado por técnicas psicoquímicas y microscópicas algunos de estos compuestos y también se iniciaron ya los ensayos de genotoxicidad y finalmente el proyecto preclínico liderado por el profesor Tony Naranjo se está encargando en este momento de estandarizar e implementar todas las condiciones de cultivo en vitro con las líneas celulares y para ello se hicieron los primeros ensayos como control positivo con el medicamento que se usa actualmente que es el 5 fluoracil los ensayos en vivo ya se han evaluado dos protocolos para la inducción del cáncer de colo en ratones barb-c tanto machos como hembras para terminar el mejor modelo donde usar o donde probar los nanotransportadores funcionalizados el programa se ha comprometido con 216 productos de los cuales a la fecha tenemos 72% terminados y 24.0% en proceso en cuanto a la contribución del programa al servicio de desarrollo sostenible del país que pena 5 minutos bueno entonces voy a pasar rápidamente la contribución del programa a las metas trazadoras de los 17 objetivos encontramos que nanobiocáncer está contribuyendo con 27 metas en 10 de los objetivos específicos como son el objetivo de desarrollo hambre cero el objetivo de desarrollo salud y bienestar donde realmente tenemos el blanco principal tratando de reducir la mortalidad de enfermedades no transmisibles en el objetivo 4 educación de calidad tenemos como producto 16 productos que van a contribuir con 4 de las metas de educación de calidad en el objetivo 5 igualdad de género podemos ver que más de la mitad del personal comprometido con el programa es del género femenino dando entonces igualdad de oportunidad y participación de género en posiciones de liderazgo en el objetivo de desarrollo 9 industria de innovación e infraestructura se busca la articulación con el sistema productivo del país para efectuar la transferencia de conocimiento y tecnología que permita una oferta de nuevos productos con potencial de innovación sostenible término que hemos venido escuchando en las conferencias anteriores y finalmente con el objetivo 17 alianza para lograr los objetivos mostrando que esta es una alianza que permite entre sí para fortalecer todas las capacidades investigativas del país y al mismo tiempo promover el acceso a tecnologías más modernas que fortalezcan el sector productivo y por ende la economía nacional hemos hablado bastante de sostenibilidad y desde el programa hemos estudiado cuál sería esa iniciativa que nos permita continuar en el programa a través del tiempo para eso estudiamos todas las fortalezas y capacidades del programa que nos van a permitir una proyección a otros campos y por eso nuestra propuesta o nuestra iniciativa de sostenibilidad es la creación de una CRU preclínica la cual sería muy importante para el entorno académico científico así como para la industria farmacéutica local ya que la existencia de una unidad de este tipo sería fundamental para facilitar e impulsar el paso de moléculas o terapias de alto potencial farmacológico a fases clínicas favoreciendo la transferencia de estos resultados de investigación desarrollo e innovación que como bien también se ha mencionado deben cumplir todos estos con buenas prácticas de laboratorio y con la acreditación en Colombia a cargo de la UNAM y ya para terminar quiero presentar lo que sería un modelo propuesto ideal de interacción y cooperación entre los tres actores que Colombia científica nos tiene hoy acá reunidos desde la academia estudiar un problema específico generando nuevo conocimiento e implementar se congelaste aló doctora doctora luzelena creo que se congeló pero ya estábamos terminando entonces yo creo si si te parece María Carolina que si terminemos claro que si doctora Susana bueno pues estas tres dale las gracias a las tres investigadoras a las tres doctoras que muy amablemente nos han compartido su experiencia en estos tres grandes programas un primer programa Biorreto 21 un segundo programa liderado por la Universidad Javeriana el programa GATT y el tercer programa liderado doctora Luzelena si ok estábamos ya concluyendo entonces y un tercer programa y agradecerle ya que retornó la doctora Luzelena Cano sobre su presentación del programa nano biocáncer tres programas muy valiosos muy ganadores en estos momentos para nuestro país que como lo mencionaba la doctora Luzelena Cano fortalecen las capacidades investigativas del país en pro de la reactivación económica en pro de los encadenamientos en el fortalecimiento y apoyo a esos encadenamientos productivos a las cadenas de valor y estos estos tres programas de investigación demuestran de manera clara la articulación reitero entre ciencia tecnología e investigación y entre cuatro los cuatro actores que el gobierno nacional ha querido trabajar fuertemente durante el gobierno del presidente Duque que es la academia las instituciones públicas o el gobierno la 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 empresa privada y claramente con la participación de la sociedad así que pues muchísimas gracias por este espacio desde impulsa colombia del ministerio de comercio industria y turismo estamos felices de participar en la cumbre científica y de nuevo de reiterarle mis agradecimientos a estas tres hermosas y maravillosas investigadoras un feliz día para todos doctora María muchísimas gracias por su intervención entonces seguimos la siguiente etapa de nuestro foro es un panel liderado por la doctora Mabel quien establecerá los criterios y tiempos para la participación de nuestros panelistas adelante ministra muchísimas gracias bueno retornamos aquí ya en modo conversatorio después de escuchar al doctor Alejandro Saliclú a quien agradecemos todo este panorama que nuestra ley nos ha realizado sobre cáncer agradecer también y felicitar a la doctora Elena Stachenko Susana Florentina y la doctora Luzelena Cano por liderar estos programas en el marco de la Colombia científica y que nos presentan hoy resultados muy esperanzadores para la sociedad del conocimiento entonces damos la bienvenida a nuestros panelistas voy a hacer una breve introducción de cada uno de ellos tienen una hoja de vida maravillosa pero por el tiempo vamos a hacer una corta presentación el panel vamos a llevar este panel en 40 minutos con respuestas muy cortas yo diré a quién están direccionadas las preguntas y esperamos que cada panelista responda entre dos y tres minutos las preguntas que les haré entonces agradezco entonces la presencia del doctor Jair Humberto Restrepo profesor de economía de la universidad de antioquia y coordinador del grupo de economía de la salud a Felipe García Cardona coordinador de programas ciencias de la biodiversidad y ciencias sociales y saberes de la biodiversidad del instituto humbold antes con ciencias ministerio de ciencia tecnología e innovación ahí sus nexos todavía con el ministerio a Matías Peyre fundador de y CEO de la aceleradora empresas de base biotecnológica gris que tiene su sede en Argentina a nuestro querido Francisco José Cruz Prada viceministro de políticas y normalización ambiental que bueno volvernos a ver aquí y a la doctora María Carolina Gómez directora de escalamiento innovación e impulsa entonces terminamos esta presentación de los panelistas con Fernando Esteban Vargas especialista en competitividad tecnología e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo como ven un panel muy muy armonizado entre la academia el gobierno el sector productivo el emprendimiento en pleno y la investigación entonces quisiera agradecer a ustedes toda la disponibilidad de este tiempo sobre todo para aportar elementos importantes en lo que nosotros consideramos es la contribución más eficiente y eficaz hacia esa soberanía científica y tecnológica que es construir un modelo de gobernanza en donde cada uno de estos actores tiene un rol muy importante en la tetrahélice siempre pensando que la generación de conocimiento es la base fundamental primero para la construcción de una sociedad para la reconstrucción del tejido social para la innovación y la transformación social y para la construcción de una Colombia productiva y competitiva entonces voy a hacer esta primera pregunta al doctor Francisco José Cruz a Felipe García y al doctor Fernando Vargas y la primera pregunta que vamos a resolver en este panel es partiendo de que la base de las ciencias básicas son generadoras de conocimiento necesario para desarrollar la ciencia aplicada ¿qué estrategias debe implementar el gobierno nacional para conseguir que los productos bioprocesos y demás servicios generados del conocimiento puedan llegar hasta integrarse con el sector productivo sirviendo de motor de la economía del país e integrando además la ciencia básica dentro de esta ecuación Felipe no sé si quieres empezar yo aquí democráticamente pongo el dedo Gracias ministra bueno pues como como súper rápido pues en aras al tiempo a ver yo creo que la pregunta la va a tratar de responder el primero como que la estrategia no puede ser solo del gobierno nacional o sea yo creo que esto tiene que integrar a todos los centros de la sociedad y yo creo que se ha dicho anteriormente inclusive Susana lo mencionó yo resumo esto como en una expresión y es como de laboratorio al mercado o sea yo creo que recuerdo también pues un producto ministra que trabajamos cuando cuando estaba yo en Colombia vio que fue como una estrategia que se trabajó para el sector salud en la economía solo financió la multinacional ángel y pues hecho por una consultora israelí que fue muy interesante porque pues de alguna forma para el sector salud se pudo hacer una evaluación de cuáles eran como los temas pues más estratégicos y yo voy a tratar como de recoger algunos de esos elementos en cuatro súper rápido pues como como cuatro puntos fundamentales yo creo que el primero tiene que ver como con la confianza o sea digamos que yo creo que ese tema de la confianza entre los investigadores y los empresarios requiere como en el país un cambio de chip o sea yo creo que que acá es muy importante que cada actor reconozca al otro digamos su rol o sea yo creo que se tienen que acabar muchos prejuicios de un lado y del otro o sea yo creo que aquí pues es un punto en donde yo creo que se ha avanzado pero es muy importante pues trabajar en eso digamos hablando mucho ahora de lo que estamos haciendo desde el instituto en el instituto Humboldt el tema de la información abierta nosotros estamos súper concentrados en eso digamos que desde el momento por ejemplo que empezamos a trabajar todo el tema de conservación y uso sostenible de plantas medicinales que se han hecho trabajos maravillosos con la misma universidad javeriana pues como Susana pues es pues conoce mucho ese trabajo del profesor Henry Jessy Bernal en donde se identificaron muchas plantas con evidencias no botánicas usted mismo ministra conoce muy bien ese tema y sabe como como que realmente tenemos unas evidencias maravillosas tanto desde la parte científica como tradicional y yo creo que esa base hay que hacerla abierta y eso es un poco como el compromiso que tenemos en Colombia ahorita las plataformas que estamos trabajando con Planta y por Pungi con Q estamos trabajando en una Value Chain Network una cadena de valor digamos una plataforma para ver cadenas de valor o sea realmente hay que empezar que la información sea abierta y que todos los actores pues la conozcan y el otro es un tema que creo es súper importante y es el de la integración entre los actores la mesa de ingredientes naturales que también usted la conoce muy bien ministra y pues sí que Susana pues ha participado en algunas reuniones con la ANDI con los empresarios con los institutos con el ministerio con ProColombia yo creo que eso nos obliga a salir de la zona de compor a todos los actores y digamos cómo construir una ruta de aprendizaje el segundo tema digamos la segunda estrategia me parece a mí es compartir el riesgo o sea yo creo que en eso tanto Estado como empresarios como academia las diferentes fases de investigación tienen que hacer y ministra en el pues digamos en el momento que estoy en Colombia había nosotros trabajamos mucho este tema con Reino Unido con Oxentia pues una spin-off de Oxford y con Silo con la misma Cristina Carmendia pues en ver y analizar esos fondos de capital de riesgo o sea realmente ese fondo de pruebas de concepto que en ese momento hablábamos y que ustedes están trabajando ahorita pues muy fuerte con Ruta N de vehículos de inversión yo creo que eso hay que hacerlo realmente como digamos en muchos digamos sectores en este caso de la salud en donde se tienen que invertir recursos importantes y yo creo que ese sería pues un marco bajito muy importante para este gobierno como sacar ese vehículo de inversión y aquí se necesita capital público y privado y estamos hablando pues de citas grandes el tercer tema súper rápido es marco jurídico claro ya también lo dijo pues nuestro expositor o sea como un marco jurídico pensando hacia adelante pensando en que este es un tema en donde hay que integrarse con diferentes países en donde tiene que ser desde la confianza y no desde la desconfianza que desafortunadamente a veces siento que nuestro ordenamiento jurídico hace pues que las cosas tengan una pedagogía súper amplia o sea yo creo que hay que hacer una pedagogía para los investigadores empresarios con la misma Susana pues hemos estado metido mucho en este tema pues digamos de lo legal y ahora desde el instituto estamos construyendo una guía paso a paso para ingredientes naturales que esperamos esa publicación salga ahorita en enero con recursos pues de proyecto de Equipo Reino Unido aprender a negociar y pues un tema súper importante contratos gana gana o sea yo creo que acá hay que realmente en el país y digamos dentro de nuestro ordenamiento aprender a hacer buenos contratos entre las empresas y las universidades o la academia y lo último también muy rápido es que yo creo que o sea realmente tenemos que hacer estrategias muy prácticas pero bien agresivas y ambiciosas o sea yo creo que hay que seguir construyendo sobre lo construido ministras a ustedes que también participó conmigo en uno de los proyectos espectaculares que pudimos hacer con ustedes allá en el Pacífico se da cuenta como el interés de incluir ese tema de conocimiento tradicional todas digamos estas metas de gobierno de continuar con las expediciones pero con un poco de bioprospección yo creo que hay que seguir y ser mucho más agresivo en eso y yo creo pues por último digamos como cuatro temas muy rápidos dentro de estas colecciones biológicas ministras o sea realmente las colecciones microbiológicas tienen que ser la obsesión o sea digamos que la javeriana tiene una espectacular agrosavia también hay que trabajar mucho en ellas o sea desde el instituto hemos trabajado más pues con las colecciones botánicas las colecciones zoológicas pero las microbiológicas yo creo que es el foco para la bioeconomía hay que trabajar mucho en eso bioinformática secuencias digitales estamos pues digamos en una revolución frente al tema todo el tema de los metabolitos secundarios pero fíjense que ya cada vez digamos la negociación se le quedó corta al protocolo de Nagoya ya tenemos realmente como que ir mucho más avanzada frente a eso y el ministerio de ambiente tiene un rol súper importante y por último integrar institucionalidad yo creo que nos tenemos que entregar ciencias el sector ambiente el insincro Colombia a todos y realmente dar señales a los diferentes actores que sean claros y contendemos gracias muchas gracias Felipe querido Fernando quisiéramos escuchar tu opinión sobre estrategias que nos ayuden a materializar este sueño pero sobre todo me gustaría que hicieras un poquito de énfasis cómo hacer realmente esa integración interinstitucional Muchísimas gracias Ministra y también difícil intervenir después de tan completa y sucinta presentación de Felipe voy a tratar de ir específicamente entonces al corazón de la pregunta desde el lado público ¿cómo hacemos para fomentar efectivamente esta integración institucional tanto del sector público y tener este engagement con el sector privado que nos permita finalmente llegar a una parte de comercialización? Creo que en este momento nuestra aproximación tiene que pasar por la combinación de políticas de innovación orientadas por misiones en conjunto con un despliegue más ambicioso de las compras públicas de innovación ¿a qué me refiero con eso? es que y siendo tratar de ser lo más básico posible para explicar en el fondo necesitamos alinear los incentivos tanto de la empresa que es intensiva en conocimiento de los centros tecnológicos de las universidades de los potenciales centros de investigación que estén haciendo avances en los temas que podrían llegar a ser desarrollados en este caso en el ámbito de la bioeconomía esto significa que ¿cómo conecto yo al mercado con lo que llamamos investigación básica a partir de la pregunta o del desafío que quiero resolver? una de las cosas que aprendí o más bien no aprendimos pero visibilizamos mucho más claramente durante la pandemia ha sido el hecho de que para tratar de avanzar en una vacuna hubo que hacer investigación básica pero no fue investigación básica en este caso impulsada por la curiosidad sino que ya sabíamos qué es lo que necesitábamos saber y eso nos permite alinear esta parte de la investigación dentro de una cadena de valor que uno podría digamos en este subsegmento pensar como lineal para poder desarrollar en este caso lo que son las bueno todavía no vacunas oficiales aunque creo que en Inglaterra ya probaron pero a las candidatos a vacunas que tenemos en este momento eso significa desde el lado de lo público entonces tener una infraestructura organizacional que permita coordinar a los diferentes actores que estarían involucrados en una política orientada por misión a partir de un organismo o de capacidad específica ¿de qué estamos hablando? que instituciones tipo que son capaces de implementar de manera correcta políticas orientadas por misión no son las mismas que son las que hacen proyectos de inversión por ejemplo de becas o las mismas capacidades que tenía el antiguo conciencias o que tiene hoy en día el impulso son capacidades más parecidas a lo que hace DARPA en Estados Unidos que a lo que podría ser el mismo National Science Foundation en Estados Unidos entonces hay que pensar desde el lado público en las capacidades que debe tener el Estado para poder implementar este tipo de políticas y que al mismo tiempo este sea el eje articulador de todo el resto de las instituciones que tiene que participar en el cumplimiento de estas metas mientras más ambiciosa la meta obviamente mayor potencial va a tener de traer inversión pública e inversión privada pero al mismo tiempo los desafíos de coordinación son mayores y por lo tanto más fuerte tiene que ser este organismo ejecutor llamémoslo así y en ese organismo ejecutor concentrar las capacidades de compra que tenga el Estado en este ámbito para poder poner digamos la zanahoria al final del camino y atraer inversión privada al desarrollo tecnológico de lo que queremos lo que estamos buscando esto para mí tiene que ir en paralelo con estrategias de inversión mucho más fuertes en lo que tiene que ver con desarrollo científico no sólo en la cantidad de recursos que se están comprometiendo recordemos que Colombia es un país que invierte alrededor del 0,2% de su PIB en I más D y tiene las capacidades para poder hacer hoy para poder llegar al 0,5 ese 0,3% adicional lo puede absorber hoy en día la masa científica instalada pero además de ese recurso ese volumen adicional tiene que ser con un horizonte temporal que permita desarrollar todos los pasos necesarios para poder ir respondiendo las preguntas que necesitamos para poder comerciar la tecnología y en ese sentido nosotros estamos tratando de mover a modelos en los cuales hablamos de financiamiento de una década para los grandes proyectos de investigación que tengan evaluaciones intermedias al año 5 con hitos obviamente preacordados con los equipos científicos de hacia dónde nos deberíamos mover y masificar este tipo de fondos de investigación nos permitiría junto con políticas orientadas por misiones poder aunar mucho mejor los esfuerzos científicos y tecnológicos tanto de la ciencia básica como para el desarrollo más experimental muchas gracias fernando querido francisco cruz me gustaría cerrar esta primera pregunta con tu visión frente a las estrategias y cómo incorporar ciencia básica para el desarrollo de empresas de base biotecnológica parece que no tenemos conectado a francisco algún problema bueno entonces vamos 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 a pasar a nuestra segunda pregunta y quisiera conversar entonces con matías que ha estado en estas lides de el escalamiento de empresas de base tecnológica incluso desde el ministerio de ciencia tecnología e innovaciones hemos estado pensando en modelos de financiación mucho más novedosos y mucho más eficientes dado inclusive la particularidad que tiene que muchas de estas conexiones con los bancos que hacen préstamos tradicionales son complejas en el sentido que es capital de riesgo y a veces no se entiende digamos esta dinamización del recurso para financiar empresas de base tecnológica porque tienen un riesgo muy alto y deberíamos estar pensando también por ejemplo en fondos de riesgos compartidos entre la empresa privada y el Estado que al finalmente las ganancias también se puedan reincorporar al sistema público a la financiación pública de la ciencia de la tecnología y la innovación entonces Matías nos gustaría un poco escuchar ya desde tu experiencia cuáles son las estrategias o acciones concretas que se deberían considerar para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas de los ecosistemas científicos que respondan a los retos que tenemos como país bueno muchas gracias por la invitación y por la participación en este panel y en esta conversación que es muy interesante y muy necesaria para la región creo que tenemos un gran potencial en la región para comenzar a explotar con mucha más potencia creo que estamos no pensando en lo que se puede crecer sino que estamos en una situación de subóptimo en donde hay realmente capacidades científicas instaladas en toda la región que realmente están en una situación subóptima de transferencia de conocimientos en el sistema productivo nosotros en la experiencia que desarrollamos en GRIDEX entendimos que uno de los caminos para poder lograr esta esta aproximación a la sustentabilidad creo que pretender la sustentabilidad en términos económicos de esto es como que es un horizonte muy lejano creo que tenemos que empezar hoy a tener una mirada más de que empiecen a ocurrir cosas la sustentabilidad irá viniendo ni siquiera los centros de innovación más las universidades más prestigiosas son sustentables en términos de como rentabilizan su investigación ni Harvard ni MIT ni el Instituto Weissman Israel son sustentables per se ni Oxford University no hay ningún centro de investigación esto es sustentable per se por su por su investigación pero si tienen muy fluidos esos procesos de transferencia tecnológica en donde si generan recursos genuinos para esas instituciones nosotros como decía vimos desde GRIDEX y desde la oportunidad en Latinoamérica que había una gran oportunidad en la creación de empresas empresas nuevas que tengan trayectorias de financiarse con venture capital con capital emprendedor y vimos que había una oportunidad mucho más voluminosa en proyectos de la biotecnología pero por fuera del abordaje tradicional de proyectos terapéuticos que hoy tienen una gran oportunidad pero son muy difíciles de financiar en toda su trayectoria a diferencia de proyectos de biotecnología que estén más enfocados a todo el proceso de transformación en el agro en los alimentos en la medicina personalizada con diagnóstico o en el desarrollo de herramientas que se llaman enablers technologies que por ahí son transversales a todos ahí vemos una gran cantidad de proyectos muy competitivos a nivel mundial que desde la región se pueden pensar en este tono de creación de empresas y ahí nosotros trabajamos en una creación de empresas desde el momento bien bien crudo no entendemos que hay que intervenir ese conocimiento científico para diseñarlo de manera tal que pueda seguir una trayectoria de capital emprendedor y ahí nosotros desarrollamos este modelo de company building en donde intervenimos bien temprano en el desarrollo ayudamos a diseñar ese proyecto científico para que pueda tener un tono de startup armamos los equipos para que se puedan se puedan machar esos científicos con emprendedores de negocios y una vez que eso que eso ocurre ahí nosotros invertimos para lanzarlos al mercado para lanzarlos a a que vayan a buscar las siguientes rondas de capital y esa es la segunda etapa que es muy importante para pensar esa sustentabilidad es como abrimos estos sistemas científicos para que sean atractivos para los fondos de inversión del mundo hoy nos pasa mucho en Argentina a veces a veces es difícil esta idea de que se va a abrir el conocimiento y se va a financiar con fondos del exterior pero la realidad es que la oportunidad todavía no está en Latinoamérica en tantos fondos necesarios para poder desarrollar la cantidad de proyectos que tenemos por delante y tenemos que conectar a estos proyectos con el mundo lo más rápido posible para que puedan exponerse exhibirse y puedan captar la atención de estos fondos de capital de riesgo que están distribuidos en el mundo principalmente en Estados Unidos en California en Nueva York en Boston Londres Israel Asia también y ahí nosotros trabajamos un montón hoy nosotros tenemos casi 30 startups en nuestro portfolio y ya más de un tercio de esos proyectos han conectado con el mundo y han levantado fondos del exterior y entendemos que ese es el camino para que esto pueda ocurrir es tener un buen mapeo para resumir de las oportunidades ver en qué distancia del óptimo estamos para ver en qué suboptimo estamos primero un buen mapeo después una buena intervención desde afuera del sistema científico no exigirles a los científicos que sean ellos los que formulen esos proyectos sino intervenir en este nosotros llamamos company building en esta creación pero puede haber muchas alternativas y después una vez formulados esos proyectos invertir desde por ahí entidades locales pero con una inversión que contemple que esos proyectos van a ir a una trayectoria de financiación global y esos inversores globales van a estar mirando contratos y un montón de relaciones de transferencia con ojos de ese tipo de inversor y hay que saber cuáles son esos intereses entonces un poco por ahí esas tres cosas diría que habría que pensar esas tres instancias para para poder pensar en algo que empiece a aproximar a la sustentabilidad de un sistema de transferencia muchas gracias Matías y justo hablando de financiación y hablando de cómo conectamos realmente desde el principio estas ideas y esos proyectos que salen desde la academia y la investigación el país ha avanzado en temas de políticas en temas de normatividad incluso este año se está trabajando lo del COMPES de la ley de emprendimiento se está trabajando la reglamentación de las spin-offs que es importante y necesario para poder avanzar justo en la construcción y en la producción de bienes y servicios desde el conocimiento se ha trabajado también instrumentos como los beneficios tributarios que son proporcionados por el Ministerio de Ciencia de Tecnología y la Innovación aún así creo que nos sigue haciendo falta mucha más articulación para lograr tener mucho más empresas de base tecnológica basadas en conocimiento entonces yo quisiera preguntarle a María que justo la financiación a veces se convierte en un pello de botella cuáles son los mecanismos que existen desde el nivel nacional desde el Estado y si es posible también desde los fondos privados a nivel internacional para financiar fases finales de desarrollo de productos de la biodiversidad Pues buenas tardes Ministra buenas tardes a todos mis compañeros del panel para Impulsa Colombia del Ministerio de Comercio Industria y Turismo es un honor estar en este espacio y Ministra dando respuesta a su pregunta quiero contarles que pues a nivel mundial y nacional se han venido adelantando esfuerzos para el diseño de mecanismos de financiación en torno a la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad como usted lo mencionaba y como Matías y también nuestro delegado del BID lo venía mencionando de acuerdo con los informes publicados por el Congreso Mundial de la Naturaleza este año se requieren cerca de 300 mil a 400 mil millones de dólares para lograr impactos positivos en esta materia sin embargo actualmente a nivel mundial se destinan cerca de 52 mil millones de dólares por año siendo los países en desarrollo la prioridad para poder hacer esa inyección de capital dentro de los mecanismos de financiación a nivel mundial para esta materia pues podemos destacar los establecidos por el PNUD bajo el programa de Biofin no quiero entrar en detalle con este programa pues porque el Ministerio de Medio Ambiente y el y el doctor Francisco Cruz pues conoce y me gustaría pues que él nos explicara más acerca de esto simplemente contarle que lo que busca Biofin es ayudar a gobiernos a elaborar una sólida justificación en favor de un aumento de inversión en la conservación uso sostenible distribución equitativa de los beneficios de los ecosistemas y biodiversidad por medio de diferentes por diferentes por medio de un portafolio de financiamiento que está relacionado con subsidio con deuda con inyección de capital gestión de riesgo de mercado claramente también pues todo el tema regulatorio también contarles que pues que a nivel internacional y como muchos de ustedes ya conocen se encuentran también el programa de información sobre biodiversidad para el desarrollo sostenible financiado por el banco interamericano de desarrollo el programa de PNUP HEF que financia proyectos ambientales locales aquí en Colombia y en otras regiones y en otros países de la región de Latinoamérica Horizonte 2020 que es de la comisión europea europea perdón bajo el pilar de dos desafíos mundiales y competitividad industrial europea que cuenta con recursos destinados para la financiación de proyectos en alimentos en bioeconomía en recursos naturales agricultura y medio ambiente y como se les estaba mencionando pues hay una hay una oportunidades para financiamiento a nivel internacional que están llegando a Colombia que están llegando a los países de Latinoamérica y antes de pasar digamos a esos mecanismos a nivel nacional contarles que casualmente y casualmente y Fernando Vargas nos acompañó el día de hoy estamos reunidos la red la red latinoamericana de agencias de innovación gubernamental 11 países reunidos de Latinoamérica precisamente hablando de ciencia tecnología e innovación y uno de los temas primordiales de esta semana de la innovación es precisamente la bioeconomía y las y las los diferentes mecanismos de financiación de la política de la definición de políticas por misiones como lo lo mencionaba Fernando nos quedan cinco minutos para poder reanudar en la sala principal para poder dar el cierre que pena con ustedes ok y pues a nivel a nivel nacional contarles que el ministerio de comercio industria y turismo impulsa Colombia el 18 de diciembre vamos a hacer la apertura del programa ECOS economía circular organizada y sostenible donde lo que buscamos de la mano del ministerio también de ambiente y se va y ayer fue el anuncio 는지